No es la primera vez que te encuentro aquí. Consolaba a Lucecita, señor Mendoza. No piense mal. ¿Podemos hablar un momento? Permiso. Voy a la cocina. Lamento mucho lo que pasó. No quiero que te sientas triste. Realmente, nadie piensa que te hayas robado. Mi esposa se dejó arrastrar por una suposición. Pero lo importante es que tu inocencia quedó probada. ¿Me prometes que tratarás de olvidar lo que pasó? Bien. Entonces, aquí no ha pasado nada. Ahora sí que no me cabe la menor duda, Álvaro. Graciela odia a Lucecita, pero no entiendo por qué. Y Angelina... ¿Cómo pudo acusarla de esa manera? Está muy apenada por lo ocurrido. Comprende, Gustavo. Tu mujer está enferma. No es solo su invalidez. Sus nervios no andan bien. Cada día me preocupa más. Está muy inestable. No tuvo mala intención. Con seguridad la muchachita entendió mal. Claro. Como es provinciana, no puede comprender ciertas sutilezas. Fuiste a verla. Le diste explicaciones. La defendiste delante de todo el mundo. No te importó que se dieran cuenta. Graciela... Hicimos un trato para que la bastarda se quedara. Aceptaste que siempre sería la sirvienta. Pero veo que estás cambiando. No. ¿No será que empiezas a tomarle cariño y la ves como una hija? ¿Es eso, Miguel? ¡Contesta! Actúe con justicia. Así lo haría con cualquier otra persona. Ten cuidado, Miguel. Estás empezando a quererla. Y cualquier día esa benediza, esa salvaje, ocupará en esta casa el lugar de Angelina. No mezcles a Angelina en esto. Ella es lo más grande que tengo. Lleva mi apellido, mi sangre. Ella es todo para mí. La otra solo merece mi compasión. ¡Nada más! Te lo advierto, Miguel. Respeta el trato. Si veo que la consideras de manera diferente al resto de la servidumbre, tú y ella se van de la casa. Lástima que le falló la jugada, señorita. Me di cuenta que todo fue una treta para que echaran a la campesina. Traté de ayudarla, pero... No importa. Yo la destruiré. ¡Adelante! ¿Vamos a almorzar? ¿Y ahora qué pasa? Me dio mucha pena ver a la muchacha llorando. Tal vez piensa que yo quise acusarla a propósito. No tienes la culpa de nada. Ya pasó. Fue Graciela quien estuvo en su contra. Realmente se accedió con ella. ¡Pobre! ¿Sabes? Me dan ganas de regalarle el cofre. No te ofenderías si lo hiciera, ¿verdad? Por mí no hay inconveniente. Es que... Tú me lo diste y aprecio tanto tu cariño. Yo también te quiero mucho. Ya te había dicho, hijo, que era muy peligroso que visites a Lucecita en su cuarto. Me parece muy raro el interés tan especial que tiene el señor Miguel por Lucecita. Me da muy mal la espina, mamá. Ay, hijo, no seas tan mal pensado. Ay, qué bueno que llegaste. ¿Quieres almorzar ahora, sí? Anda, come algo. No sabes lo rico que está. Dime, Fefa, ¿está todo bien en la cocina? Ay, señor, como pa'l tiempo. El almuerzo estuvo delicioso. Diga a la modesta que tiene unas manos benditas para la cocina. Se lo diré, señor. Permiso. Angelina está muy mortificada por lo del cofrecito. Pero ya lo recuperó, ¿no? Sí, pero la escena la afectó. Sabes cómo es emotiva. ¿Y eso? Ah, tengo una reunión informal en el Club de la Sociedad de Agricultores. ¿Y por qué es informal vas a ir con esa atrocidad? ¿De dónde lo sacaste? Me lo regaló Lucecita. Igual no puedes salir con eso a la calle. A ver, ya lo sé. Solamente quiero que me lo vea puesto para ver si así se siente feliz. Cuando llegue al club me lo quito. Mira que tomarte tantas molestias por esa chica. En realidad me parece un poco raro. Álvaro, ¿qué tiene de raro un gesto de simpatía en medio de tanta desconfianza que hay en esta casa? Voy a ver si mi coche está listo. Permiso. ¿Dibujas? Perdón, no te quise asustar. ¿Estás triste por lo que pasó? Un poco. Pero ya se me va a pasar. Se puso el pañuelo. Ah, ¿sí? Voy a hacerle envidia al club cuando me lo vean. Es tan bueno verte reír. Haría lo que sea porque nunca pierdas esa sonrisa. ¿Y Gustavo? Se fue al club. Bien. Me alegro que podamos hablar a solas. ¿Tú dirás? Te he pedido mil veces que no te acerques a Angelina. Solo trato de ayudarla, Graciela. No tienes que intervenir para nada en su vida. Te lo vengo repitiendo desde hace... Tú eres quien la perjudica con tu sobreprotección. Todos en esta casa le están haciendo daño. Una cosa es cariño y otra compasión. Habría que obligarla a tratarse a... No te metas en sus cosas. Te lo prohíbo. No tienes ningún derecho a... Sí, los tengo. Y tú lo sabes. Álvaro. No me obligues a ejercerlos, Graciela. No me obligues a recordarte que Angelina es mi hija. No me obligues a ejercerlos de la trochęidad. Y a likedas cosas. Y a mí no